Pero primero voy a ir con el mensaje que nos mandó esta Chayo Otero, que no tiene sentido. ¿Cómo que hablo de un seguro social falso y entonces qué hago si no puedo obtener uno? Vamos a entrar de lleno con eso, porque se me hace muy importante que Chayo Otero esté bien orientada. Chayo, el primer paso que tienes tú que saber es de que cuando llegas a este país, y este país te acoge, y hayamos llegado con visa, pasaporte, o ilegalmente cruzamos la frontera, que yo en lo personal, cuando era joven, niño joven, fue como me pasé por la frontera, no soy una persona que no tenga esa experiencia de pasar una travesía horrible por la frontera, por el cerro, ¿verdad? Como le decimos, hasta el mosquito que le dicen, nos persiguió, hubo un desastre ahí horrible, pero logramos pasar, y ya que estamos en este país grandioso, pues tenemos que seguir ciertas reglas, pero lo primero que hacemos, Chayo, es irnos a lo más fácil, eso, si la gente hubiera, hubiera, si hubiera sabido de este número que les decimos nosotros a ustedes aquí, desde aquellos entonces, no tendríamos el problema que hay ahorita de que acusan a mucha gente de uso de documentos falsos o robo de identidad por uso de documentos falsos, como lo es un seguro social. Entonces, uno llega aquí, se le hace lo más fácil inventarse un seguro social, comprar un seguro social ahí en el parque donde va uno, y empezar a trabajar, y creerte que ya tienes documentos, porque hasta compraste la mica, o te vendieron un acta de nacimiento, y tú ya te crees ciudadano, o con papeles de este país, pero estamos equivocados, porque eso no es cierto, es nuestra mente. Entramos a una tienda, porque ya estamos trabajando, ya dimos esos documentos, no los aceptaron, estamos trabajando como ciudadanos o residentes legales, que eso es malísimo, lo han dicho abogados, luego voy, y voy a una tienda, y se me antoja una falda, un pantalón, si soy mujer o hombre, una camisa, una blusa, la compro, y me dicen ahí, oye, te damos crédito, pero tú en ese momento piensas y dices, ¿sabes qué? No, espérame, es que yo no tengo documentos, pero que sí pega, que si doy el seguro social y pega, y das el seguro social, y en ese momento te dan crédito, y tú dices, wow, y ahí empiezas una vida crediticia tremenda, ya tienes visa, ya tienes carro, ya tienes un montón de cosas, y entonces vives tu vida normal, y de repente, Chayo, te llega una carta, o de repente te das cuenta, totalmente, que abres los ojos y dices, este seguro social no es mío, que si pertenece a alguien, o de repente te empiezan a llegar ofertas que tú nunca aplicaste, y dices, ah, que mi hijo, y esta oferta de crédito de qué, o te llega una carta del IRS, y ahí te das cuenta que el seguro social falso que estás utilizando, pertenece a otra persona, cuidado, esas ya son alertas rojas de que muy pronto, esa persona se va a dar cuenta, va a ir a la policía, eso va a ser asignado a un detective, y podrían pasar cosas graves, Chayo, yo ahorita voy contigo, pero Ricardo tiene un comentario. Tony, y luego aparte, de lo que tú mencionaste, es que hicieron todo eso, sacaron crédito, y le comienzan a llegar esas cartas, como tú lo mencionaste, y ellos mismos llaman a la policía, diciendo que les robaron la identidad a ellos. Ay, Dios mío, sí es cierto. O sea, dicen, no, ya me robaron mi identidad, y comienzan ellos a querer, a causar, o sea, a hacer problema a alguien, cuando, según sienten que le robaron la identidad, ahí se comienza a hacer un problema más grande, precisamente por eso, Tony, porque se la creen, que el seguro es de ellos, que el crédito es de ellos, ahí está el problema, por eso es que hasta ellos mismos dicen que le robaron su identidad. Totalmente, y vivimos una fantasía tremenda, ¿verdad?, pensando que esos documentos son nuestros, pero en ese momento, que mucha gente lo ha hecho, van a la policía y dicen, oye, me robaron la identidad, como dice Ricardo, empieza una investigación, y luego el detective se da cuenta que la que estaba robando, o el que estaba robando la identidad, es el que había ido a hacer el reclamo. Bueno, claro está, te puedes imaginar lo que va a pasar después, ¿verdad?, pero para dejar claro a Chayo Otero, con lo que le estamos diciendo de todo esto, y con lo que dice, bueno, y usted habla mucho de un seguro sea el falso, y entonces, ¿qué hay que hacer si no puedes obtener uno, si no tiene sentido? Bueno, el sentido viene, Chayo, en que desgraciadamente una persona sin documentos, y por eso esta historia, para que muchos la escuchen, desgraciadamente una persona sin documentos no puede utilizar documentos falsos, ni para trabajar, eso lo especifica la ley, ni para hacer crédito, ni para hacer cosas financieras, ni tampoco para adquirir los beneficios médicos, dentales y de visión que nos dan en el trabajo. Inclusive el foro 1K que le dan a la gente es un peligro, porque mucha gente ya no puede ni sacar ni su dinero de ahí, porque no pueden comprobar que el seguro social es de ellos. Entonces, Chayo, ¿qué tenemos que hacer? Acoplarnos a lo que sí hay para nosotros. ¿Qué hay para nosotros? No hay un seguro social bueno, si nos van a dar, nos lo tienen que dar con un permiso, con un alivio migratorio, pero si no lo hay, entonces, ¿qué tengo? Un número D-Team. Ese es mi número D-Team. No es un seguro social, pero es un número D-Team que te va a permitir presentar impuestos, pero no nada más eso. Gracias a Dios que por algún milagro que nadie sabemos por qué, que no creo que esto lo haya pensado tampoco el gobierno, yo pienso que esto pasó porque tenía que pasar, nos permitieron hacer crédito con ese número. O sea, ese número se prestó a que la gente pudiera obtener crédito y hacer una vida crediticia. Pero aparte de eso, de ahí aliviamos todo lo financiero, lo del crédito y todo eso, ¿verdad? Que hay que despegarse de lo que hizo uno malo, ¿ok? Pero ahora para trabajar, porque ese es el tema más principal también que tiene la gente, que la gente debería de pensar no tanto en para trabajar, sino en su identidad, porque podrían tener el número que les voy a mencionar, pero no despegarse del crédito, no hacer nada con el seguro social falso y de ese lado pueden llegar a arrestar a esta persona. Bueno, hay un número que se procesa con el gobierno con el cual tienes la opción de empezar a trabajar sin documentos falsos, de hacer trabajos como lo tiene que hacer una persona sin documentos en este país. Y esas son las opciones que tenemos, Chayo. A mí me encantaría decirte que hay otras cosas, pero no las hay. Ese es el camino a seguir correcto. El incorrecto es seguir utilizando documentos falsos y pensar que porque todo el mundo lo hace, no me va a pasar a mí nada. Voy a poner de ejemplo el virus, ¿verdad? El virus del COVID. Mucha gente dice, ah, no, yo a mí nunca me va a pegar. Acabamos de tener un ejemplo muy grave. Un señor que fue a San Diego con sus hijos y su familia. A mí nunca me va a pegar. No, ese virus, a lo mejor ni se... Ya le pegó al que lo tenía, ¿cómo nos va a pegar a nosotros? Igual con los documentos. Ya todos lo usan, ¿cómo van a encontrar a mí? Bueno, va a San Diego y regresa con el COVID y muere. Muere la persona. Antes de morir dejó un video para que lo busquen. En el canal 5 lo pasaron. Pienso que en Univision, en otros canales, en el 22, el 34, todos los canales de noticias lo pasaron. Sale él diciendo, y todo por no haberme vacunado. Esto es de tomar conciencia también. Y todo por no haberme vacunado. Entonces, aquí viene siendo que si te agarran a ti con documentos falsos y todo por no haber hecho el procedimiento que decía Tony Flores que teníamos que hacer. Por no haber obtenido el número que dé el gobierno para poder ejercer un trabajo de la manera correcta. Por no hacer el crédito con mi número de ITIN y seguir utilizando documentos falsos. Por no haberlo hecho, ahora me está pasando eso. Por eso les digo, el hubiera no existe. Hay que prevenirnos. Esto es una bomba de tiempo, me dice Francisca Arana. O sea que ese número es aparte del ITIN. Sí, Francisca. Primero se tiene que tener el ITIN y luego podemos procesar ese número con el gobierno. Si no tienes ITIN, no se puede procesar. Pero es bien fácil, ¿eh? Un contador público, un CITEC, te puede procesar tu número de ITIN. Un CITEC sí sabe cómo hacerlo. Los que sí saben cómo hacerlo 100% son los CPS, los contadores públicos certificados. Pero, Ricardo, yo pienso que más ejemplo que este no lo hay. Así es, Tony. Y sobre todo lo que tú le mencionaste es que es lo que me gustó de que pensar que no nos va a pasar a nosotros y dejarlo al gobierno de que verlo como una excusa de decir en un día que estemos enfrente de un tribunal o de un juez, decirle, bueno, pues es que todo lo usan. O sea, es una excusa muy, muy, muy este, muy, no quiero decir la palabra, pero muy, que no nos va a ayudar en nada, ¿verdad? Entonces, mejor hay que actuar, hay que hacer lo que está diciendo Tony, gracias a Dios, hay ese camino. Desafortunadamente, como dice Tony, no hay otra cosa en la cual podríamos decir, bueno, mira, de esta manera se puede conseguir un seguro o algo diferente, pero es el único camino que hay. Y es un camino que es legal y que es válido y que es para todas las personas. Como lo dice muchas veces Tony, pues si Bill Clinton con el juez que dijo que no era, no era ilegal trabajar en Estados Unidos sin documentos, lo que es ilegal, lo que es penado es usar documentos falsos para hacerlo. Entonces, estamos en un país de leyes y yo pienso que entre mejor estemos aquí en este país, si es que realmente queremos estar aquí, estar bien, y si ya tenemos una vida forjada aquí y tenemos familiares y todo, y realmente queremos estar en el país, tenemos que acoplarnos a las leyes y no violarlas, porque de lo contrario, pues podemos ser deportados de este país también. Carmen Espinosa, saludos Tony, saludos Ricardo, muchas gracias, Carmen, también para ti. Elizabeth de León dice, Tony, ¿y a nosotros no nos darán nada? Sí, Elizabeth, no hay que perder la fe, no hay que perder la fe, por eso estamos hablando de todo esto, para prevenirnos, porque algo bueno viene, eso te lo aseguro. Dice Carlos López, hola Tony, ¿cómo tengo el número que dé el gobierno? Carlos López, de inmediato, llama al número que está en pantalla. Ese número viene integrado a un servicio que damos de coaching, que es despegarte documentos falsos, porque queremos hacer las cosas bien. Perdón, queremos ayudarte a ti, que no tienes documentos, y me refiero a toda la gente que me esté mirando que no tiene documentos, hacer las cosas bien, no a dejarte a medias. Dejarte a medias sería muy feo de nuestra parte y decir, oh, ahí está el número, no te preocupes por lo demás, tú trabaja de la manera que te permite trabajar con ese número. No, tenemos que hacer las cosas bien. Nosotros vamos a ayudar a una persona que quiera en realidad deslindarse de documentos falsos, porque de ahí viene todo. Dejar esa identidad que no le corresponde a esa persona íntegra, para que no le vaya a lastimar en el futuro y procesarle este número. Si una persona nada más viene por el puro número, no vamos a meternos, porque no queremos dejar a nadie a media. Nos vamos a sentir muy mal, que si te voy a poner a ti, de ejemplo, Carlos López, que no es tu ejemplo, pero lo voy a poner de ejemplo. Digamos, de Carlos viene y nada más quiere el número, y nosotros sabemos que también está utilizando documentos falsos y no lo ayudamos a despegarse de eso, no lo hacemos un coaching, no nos importa hacerlo. Entonces, nada más le damos el número y de repente la familia de Carlos nos llama y nos dice, oye, arrestaron a AIS, a Migración, la policía se llevó a Carlos y que lo acusan de robo de identidad o de uso de documentos falsos, que salió el dueño del seguro y nos vamos a sentir muy mal, porque en ese momento nosotros, cuando ayudamos a Carlos en el principio a agarrar ese número, lo hubiéramos ayudado también a despegarse de esos documentos falsos y por no hacerlo, ahora Carlos sufre las consecuencias y claro está, esa no es ética de nosotros. Entonces, toda la persona que necesite ese número, que no viene con un costo, viene ya incluido en el coaching, eso ya viene ahí, no tiene ningún costo, ese número se lo vamos a procesar siempre y cuando hagamos las cosas bien, Carlos, al 100%, que todo te salga bien, no nada más una cosa y sí, te podemos ayudar, de eso no hay ningún problema. También por acá tengo a varios preguntando varias cosas, por ejemplo, tengo a Francis Carana, ya te contesté, Mercy Hernández dice, pueden usar un número de ITIN y de identificación, y de identificación que se puede usar, bueno, el número de ITIN se puede utilizar, acuérdate, para presentar impuestos personales y para crédito, vamos a decir, pero una vez que te separas, que te despegas de un documento falso, no al mismo tiempo, si no es el procedimiento, el coaching de despegarte de un documento falso, entonces, vas a mezclar todo, eh, Mercy, y eso es lo que tenemos que evitar, y de identificación, dependiendo de donde tú estés, sí te voy a invitar, que si eres mexicana, tu matrícula consular, si eres de El Salvador, o de Honduras, creo que se llama la DUI, ¿no? Si no me equivoco, Ricardo, la DUI, algo así, y tu matrícula consular, o sea, el pasaporte, el pasaporte es lo más, lo más válido, que casi no lo aceptan en todos lados. Exacto, el pasaporte, pero si vives en un estado, en donde le están dando, a las personas sin documentos, la licencia de conducir, córrele a agarrarla, ¿por qué no? Pero antes, revisemos tu récord criminal, eh, no quieres correr peligro, de que algo salga ahí, tengas problemas, tuviste una identificación falsa anterior, con un seguro sea falso, que no te correspondía, vamos viendo primero, qué hay en tu récord criminal, antes de que tomes, y te metas a la boca del lobo, ¿no? Y tomes pasos importantes, pero sí, hay que hacer eso, Francisca Arana dice, yo lo tengo, pero de ese otro mero, no había escuchado, ah, ya estás escuchando aquí, Francisca, y me da un placer tremendo, Francisca Arana, que seamos los primeros, que te estamos orientando, a hacer las cosas bien, en todo esto, ¿verdad? Y que estés aquí con nosotros, muchas gracias. Por acá también Irene dice, hola Tony, Ricardo, bendiciones, muchas gracias Irene Elías, bendiciones también para ti, para todos, ¿cómo se despega? Dice Nacho Peña, ¿cómo se despega uno de los papeles falsos? Es un proceso que tarda unos meses, Nacho, no es nada más de decir, ah, ya los dejo de usar, los guardo en un cajón, los destruyo, ya ahí quedó todo, no, es un proceso que se tiene que seguir, se tienen que investigar varias cosas, o sí te invito, que llames al número que esté en pantalla, y que te digan precisamente, qué es lo que tienes que hacer, para despegarte documentos falsos, y empezar mejor, estar bien, que si Dios quiere y nos da esa reforma migratoria, el año que entra, imagínate, qué delicia va a ser que diga, nada más siete o diez millones, y tú te encuentres en esos siete o diez millones, porque aparte de ser empleado esencial, hiciste todos estos procedimientos, que acabo de mencionar hace poco, y estás listo para irte a formar, con un abogado, o con un LDA, como lo es Luis Quintanar, no hay que perder, pero si no hiciste nada, y de repente, quieres hacer las cosas bien, y te sale todo mal, porque te sale récord criminal, te sale alguna deportación, sale el dueño del seguro social falso, que estás utilizando, mil cosas, entonces, ahí ya estás mal, porque aparte de descalificarte, y de no calificar para esa reforma migratoria, entonces, quedarías con problemas legales graves, ¿verdad? So hay que hacer lo que les digo, Laurita Asensio, ¿cómo estás? Un saludote, qué bueno que estás por acá, ahora me voy a pasar a la siguiente noticia, y espero que Chulla haya entendido el concepto, y que te hayamos enseñado Chayo, que te hayamos enseñado precisamente Chayo Otero, que hayas aprendido algo hoy, ojalá, me daría mucho gusto que me dejaras un mensaje, y me dijeras, entendido Tony, ¿verdad? Y tú, que me escuchas, por favor, comparte el video, danos un like, haznos un comentario, para llegar a más gente, porque así como Chayo, así como Arana, hay mucha gente que no sabe de estas cosas, y que se necesitan enterar de inmediato.